¿Quién no ha soñado con entrar en una escuela de magia? Pues con Magus Novatus podemos hacerlo, porque este es el examen final para conseguir nuestra plaza de la escuela. ¿Qué tendremos que hacer? Ser los mejores Magus Novatus haciendo hechizos y para ello tendremos que conseguir, con la duda de este lado, las pócimas que tenemos en el laboratorio. Podremos elegir pócimas de colores y de números para conseguir hacer nuestros hechizos. Cada vez que tengamos uno de estos, nos lo llevaremos y iremos ganando puntos para ser el mejor Magus Novatus. Ojo, que no van a hacer trampas, que para tirar el dado hay que hacerlo siempre por encima de la probeta. Una probeta que está en nuestro laboratorio para que no hagamos trampas y para ir avanzando conforme vayamos consiguiendo hechizos hasta que acabe la partida. Un juego de 2 a 4 jugadores para más de 8 años, con un modo más sencillo para que el dado no vaya con ellos si quieran puro coco y un modo más sencillito por si queremos jugar como un niño menor de 8. Muy divertido y con el que podemos dar rienda suelta a toda la magia que llevamos dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!